Directamente del Inframundo de la Salsa, Iztapalapa, México, Enrique Nieto, DJ Vampiro. ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si estás en todas mis cosas y solo contigo me siento feliz, tonto. ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños, en mi corazón, ni la distancia, ni todos los tiempos, nunca podrán alejarme de ti, ni los caminos que no he caminado, ni nada, ni nadie. Te amo, te extraño, te sueño, te espero, no puedo vivir sin tus besos, mi vida no es vida si no estás en mí. Te amo, te extraño, te sueño, te espero, me muero de ganas por verte, ¿cómo no voy a quererte, amor? Amor, no quiero perderte. Tonto, ¿cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños, en mi corazón, ni la distancia, ni todos los tiempos, nunca podrán alejarme de ti, ni los caminos que no he caminado, ni nada, ni nadie. Te amo, te extraño, te sueño, te espero, me muero de ganas por verte, ¿cómo no voy a quererte, amor? Amor, no quiero perderte, amor. Amor, ¿cómo no voy a quererte? Tonto, ¿cómo no voy a quererte? Oh, si vivo pensando en ti, ¿cómo no voy a quererte? Tonto, ¿cómo no voy a quererte? Y adorarte, tonto, tú no sabes lo que sufro, porque no puedo tenerte, tonto, ¿cómo no voy a quererte? Por siempre, tonto, tonto por dudar de mí, de mis sentimientos, tonto, todo lo que yo siento, tonto, ¿cómo no voy a quererte? Abrazarte, mimarte, besarte, sentirte como antes La música del inframundo de la salsa Dj Vampiro Amor, ¿cómo no voy a extrañarte? Amor, ¿cómo no voy a quererte? Si estás en mi mente ¿Cómo no voy a adorarte? Y también en mi corazón ¿Cómo no voy a extrañarte? Amor, ¿cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Eres dueño de mis sueños, de mi vida ¿Cómo no voy a extrañarte? Amor, 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 amor ¿Cómo no voy a adorarte? De ti no puedo alejarme ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo olvidar tu amor? ¿Cómo olvidar tus besos? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte y extrañarte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Para quererte? Tonto ¡Bambino! 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 ¡Bambino!